Ay que mal me ha ido el día de hoy, el próximo que me aparezca le vendo de todo, todo lo que pueda Hola amigo, buenos días, ¿me podrías recomendar algún fertilizante para alguna planta que tengo en la casa? Bien, me cayó en incauto, ahorita le vendo es de todo Claro amiga, le tengo algunos fertilizantes que le podrían servir para sus plantas Le recomiendo que lleve este, que es el más completo de todos Tiene un poco de minerales que le van a hacer cargar sus productos, sus plantas a montón Yo le recomiendo más que lleve este En serio amiga, es necesario que me lleve todos, pero si son buenos Si amiga, es muy necesario que se los lleve todos, así sus plantas van a estar siempre bien nutridas No, mis valores adquiridos en la universidad no me permiten estafar a esta chica, va contra mis principios éticos Ah, o también le puedo recomendar este también, que es muy completo y es solo uno amiga No tiene que llevarse varios productos, le recomiendo mejor entonces que se lleve este Y así va a tener la misma solución que tienen todos estos, acá en un solo producto Muchas gracias amigo por recomendarme su producto y gracias por su honestidad Lo voy a recomendar muchísimo con sus productos, gracias